Muy buena persona mi compadre Ramón Muy buena persona mi compadre Ramón Pero se transforma cuando toma ron Pero se transforma cuando toma ron Yo no lo sabía y un día lo invité Yo no lo sabía y un día lo invité A una fiestecita que pena pasé A una fiestecita que pena pasé Oigan nomás a mi compadre Se sentó sobre el pastel Se limpió con el mantel Metió el perro a la nevera Lo amarró con la manguera En su carro se subió Y a la sala lo metió Y a la pobre cocinera La corrió por la escalera Este es el colmo señores Ya me lo voy a llevar Les pido que me perdonen Esto no vuelve a pasar Luego que pasó compadre Pues andamos borracho No lo vuelvo a hacer Todo había pasado y me lo encontré Todo había pasado y me lo encontré Dijo avergonzado No lo vuelvo a hacer Dijo avergonzado No lo vuelvo a hacer Por mi casa hicieron Tremendo rumbón Por mi casa hicieron Tremendo rumbón A él no lo invitaron Pero ahí llegó A él no lo invitaron Pero ahí llegó Otra vez mi compadre Con todos quería pelear Se creía campeón mundial Al gato de la vecina Lo bañó con gasolina Los zapatos se quitó Y a la alfombra los tiró Y también a doña Esther La invitó para un hotel A todo el mundo molesta Nadie lo puede aguantar Que es ajena al agua fiesta Comenzaron a gritar ¡Sáquelo! ¡Fuera! ¡Sáquelo! 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 ¡Fuera! 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 Gracias.